Muy buenas amigos y amigas, vamos con piscis para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, puede haber pequeños mareillos, pequeños momentos de vértigo, cuidadito, con las posturas que se cambien muy violentamente, con los oídos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Puede haber problemillas en este sentido. Bueno, en cuanto al dinero, lo económico, lo laboral, enemigos, cortapisas, te ponen freno a tus aspiraciones. Hoy no vas a tener mucha colaboración precisamente, sino todo lo contrario, gente que va a estar poniéndote zancadillas, ¿vale? Entonces, ojito. En lo que se refiere al amor. Bueno, el amor, en cambio, está súper favorecido en el día de hoy. Digamos que vas a tener consuelo de todo este tipo de cosas que hemos visto con tu pareja. Disfrute, comprensión, entendimiento. Entonces, todo estupendo en este sentido. Desde luego, un día muy bueno también para encontrar una relación que además va a ser muy duradera y profunda. ¡Gracias!